Vuelto como una nacela Vuelto como una nacela Vuelto de frontera me duela Vuelto de la frontera Vuelto a poco de lágrima Quiero que hoy sienta la presión Quiero que va a ser mi corazón ¡Bien! No quiero convertirme en tu presa No voy a pisar, no tengo todo lo que pesa No tomo tiempo Yo sé que tengo un grito porque la vida es tensa Tú te miras y no puedo amar Así que no saques con mi pico de arriba Tú te miras, no sé qué hacer pisar Ya me dejé arriba si me vas a devorar Quiero, quiero que sienta la presión Quiero crearte mi corazón Dice